Bueno, ya ha sido presentada esta prueba. Ayer lo anunció el ecuatoriano Peribonio, ¿te acordás? Mañana voy a salir a buscar la marca de los Juegos Olímpicos, que es 4-15-84. Está un segundo, Raúl, del tiempo de instrucción de la marca para ingresar a los Juegos Olímpicos directamente. Dos argentinos participando en el carril 2, Nicolás Weingan, los dos muy jóvenes. Nicolás, que quedó a las puertas de ingresar al equipo de los Juegos. Y González Piñeiro, que precisamente fue el representante argentino en el carril 6. 2 y 6, carriles 2 y 6 para Argentina, 4 para Ecuador. Bueno, ya estamos en competencia. Una prueba que Joel, que digamos, marcó más de una década Michael Phelps, ¿no? No, no solo que marcó, sino que dio la tendencia y la forma de correrla, de trabajarla, de la importancia, de cómo ganar esta prueba tan difícil, tan completa, que con los 4-10. Estamos hablando del deportista que ha cosechado individual y colectivamente la mayor cantidad de medallas olímpicas de toda la historia moderna de los Juegos, ¿no? Con 26 medallas o 27 medallas olímpicas. Es algo increíble. Y el nadador, el único hasta el momento que ha logrado ganar 8 medallas de oro en un mismo juego. Que hoy lo hablábamos un poco de esto allá en Beijing 2008. Bueno, en el liderazgo ahora de la carrera, el nadador del carril número 4, como de alguna manera esperábamos, Tomás Peribonio. Bueno, muy parejitos ahí entrando cerca, entonces los argentinos, el 2 para, el puesto número 2 para Brasil. Y también allí el nadador González Piñeiro, prendiditos ellos en... Buen pase de Cavares por debajo del minuto. Pero bueno, vamos a ver, esto es muy apresurado. Es muy apresurado, es una prueba la más difícil, quizás una de las más difíciles de la natación. Dominar la técnica de los 4 estilos es realmente muy, muy, muy fuerte. Y decíamos que precisamente González Piñeiro, un nadador argentino que está viviendo en Dubái, viene mejorando, ha batido el récord argentino, ha logrado mejorar sus registros personales. Y está ahí, ¿no? En la pelea, por lo menos está peleando, peleando, peleando allí la medalla por el carril número 6. Y también, el Nico Wengang, que viene nadando por el carril 3, no está muy lejos de ellos. Argentina con expectativas de medalla en esta prueba, pero el liderazgo es del ecuatoriano. Sí, como hablabas hoy de la importancia de tener controlados los 4 estilos, si uno realmente realiza un paso, un pase más rápido de lo normal o de lo que puede, después termina pagando al final de la prueba. Así que es una prueba de mucha resistencia, pero a la vez de mucha estrategia. Bueno, atención Argentina, porque el nadador González Piñeiro se ha ubicado ya en la lucha por el segundo lugar. Está muy parejito junto con el nadador brasilero, con el brasilero. En tanto que, como bien lo había anticipado, Peri Boni ya salió a liderar esta prueba. No sé si va a estar para acá, la marca de juegos es realmente una marca muy, muy difícil, 4.15.84. Pero bueno, ha salido... Viene nadando muy bien y acortando distancia de Brasil, Luchioni por cancha 3. Ojo, que anda fuerte, nadando pecho. Vamos a ver cómo se acomodan. Y bueno, Joaquín va a salir en busca del segundo puesto. Bueno, ahí estamos. Por el carril 2 decíamos está el argentino, el Nico Wengang, que mira, ahí viene con su estilo pecho tratando de acercarse. El Nico con la gorra argentina. Ahí está cerca, cerca de la línea de... Muy bien en este tramo. Sí, ha mejorado mucho su técnica. Bueno, definitivamente ya sabemos que Peri Boni no va a poder estar en los tiempos porque... Tiene que cerrar en 58 segundos. Diríamos que menos aún, ¿no? En 55, pasó en 3.20 casi. Y bueno, toda la lucha está dado por el podio. Realmente se escapó un poquito el brasilero en este tramo del estilo pecho. Los dos nadadores, ¿no? Los dos. Los dos brasileros. 3 y 5 Brasil. Ojo con Joaquín y el azul con 50 metros. Joaquín que está buscando, Joaquín por el carril externo. Más cerca quizás de la cámara, más cerca de donde estamos. Ahí vamos a ver en el plano principal. Ahí va. Los dos brasileros van a girar. Ahí va uno. Top, top. Y top para González Piñero y el argentino. Alcanza, nos quedamos ahí muy cerquita. Bueno, muy cerquita los tres nadadores. Ahí llegó también Nicolás Wengang en el quinto puesto. Muy bien, los argentinos entonces, cuarto y quinto. Muy cerquita del podio realmente de los dos brasileros, Joaquín González Piñeiro. Pero el ecuatoriano Peribonio, Ávila Peribonio, se ha quedado con esta prueba. 4, 19, 90. 42 su marca. 10 segundos de diferencia con el segundo. 10 segundos de ventaja con el segundo. Bueno, fíjate cómo los árbitros están, los jueces de vuelta, están limpiando permanentemente con alcohol, sanitizando los bloques de partida. Vamos a ver la clasificación. Vamos.